Soñar Por un noble ideal Saber enmendar el error Amar con pureza y bondad Querer en un sueño imposible Con fe una estrella alcanzar Ese es mi azar Y lo he de lograr No importa el esfuerzo No importa el lugar Saldré a combatir Y mi lema será Defender la virtud Aunque deba el infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel A tan noble ideal Dormirá mi alma en paz al llegar El instante del final Soñar lo imposible soñar Vencer al invicto rival Sufrir el dolor insufrible Morir con un noble ideal Saber enmendar el dolor Para amar con el más fulgo amor Veré en un sueño imposible Con fe con fe Con fe Cresceria alcanzar Cruzar por un mundo mejor Per seguir lo mejor que hay en ti Llevar donde nadie ha llevado y soñar lo imposible soñar.